¡Suscríbete al canal! ¡Precisión, momentos de infarto y mucha diversión! Lo mejor del deporte de la pelota naranja Cubrimientos, entrevistas, análisis de las ligas locales, nacionales Y lo más importante del mejor baloncesto del mundo Lo encuentras en un solo lugar 24 segundos El programa donde la pelota naranja es la protagonista ¡No te lo pierdas! Todos los miércoles a través del Facebook de Deportes R17 Desde el oriente colombiano Para el futuro del mundo Llega un programa de arte Objetivo, dinámico y contundente En este momento empieza Deportes R17 Lo mejor del deporte local, nacional e internacional La actualidad deportiva Junto con el mejor análisis crítico de la región Que llegó para posicionarse entre los mejores Las voces pobres de la radio están aquí ¡Bienvenidos! Hola, hola, que tal mis amigos Bienvenidos nuevamente a un programa de 24 segundos Después de un buen tiempo sin hacer el programa Debido a las finales de la NBA Y debido también a otras cuestiones que teníamos pendientes Estamos de vuelta con... Hablando del mejor baloncesto del mundo Y también hablando de todo lo que pasó En estas grandes finales de NBA También vamos a hablar acerca de lo que se dio O de lo que se va a dar en la liga colombiana baloncesto Que va a empezar Y que también podrán encontrar toda la información A través de Deportes R17 Y pues estamos acompañados como siempre De los dos mejores panelistas Que puede haber en Colombia de baloncesto Hablando con Brian Zanari Con Joshua Chia De lo que fue el título de los Ángeles Lakers El número 17 En su historial de NBA Y también, bueno, como ya lo dijimos Vamos a explicar un poco De en qué va a consistir Este campeonato de baloncesto Esta liga que esta noche inicia Con el bicampeón Con el partido entre Titanes Y Cóndores de Cundinamarca Y también el juego de Búcaros Que va a ser muy interesante Todos con transmisión abierta Del canal de WinSports Vamos a estar dialogando acerca de eso Y como siempre llevarles durante todo este mes La mejor información Decir que el programa de 24 segundos Va a ir todos los miércoles como siempre Hasta finales de noviembre Hasta que acaba el campeonato de baloncesto Y como sabemos La NBA no va a continuar este año Entonces en diciembre Nos haremos un receso de este programa Que a propósito, compañeros Ya cumplimos cuatro meses Ya llevamos junio Julio, agosto, septiembre Y estamos en medio de octubre El quinto mes de este programa Y que la verdad Estamos muy contentos Porque ha sido de gran acogida Esta nueva propuesta Del baloncesto colombiano Y baloncesto internacional Así que Saludo a los patrocinadores A Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo Y también a Super Deportes Andrés El que mejor viste A los deportistas del hoy Y del mañana Ahora sí Saludamos a los que saben A los expertos de la materia Y empiezo saludando Al conocedor Al opinador Y al fan de LeBron James Del cual te vamos a tener prontamente Un lindo artículo Que nos va a contar Más adelante Brian Acerca de la historia De la vida De LeBron James Quien fue el MVP De esta gran final de Brian Bienvenido nuevamente A este programa De 24 segundos Ya nos hacía falta Sentarnos a la de baloncesto Creo que unos 15 días Más o menos sin programa 15 días o 3 semanas Sin el programa Y bueno Ya nos sienta bien Y como siempre Feliz de estar con ustedes Hablando de baloncesto Bueno Rafa Buenas noches También a usted Buenas noches a Joshua Y también a todo el público Que nos acompaña Que vuelve de nuevo A 24 segundos Con todo el análisis Que pues claro Se merece Esta Poco ortodoxa Por decir Por catalogarla De esta manera A la temporada 2019-2020 De la NBA Con un poco de todo Con un poco de desaciertos Con muchos infortunios También por parte Del mes de enero Claramente Estamos hablando Del fallecimiento De Kobe Bryant También por toda La cuestión De la pandemia A nivel deportivo Y no solamente A nivel deportivo Sino también A nivel social Y todo lo que Se ha sucedido En el mundo También Todos los embates Que ha tenido Digámoslo así Donde se juega La mejor liga Del mundo De baloncesto Como es la NBA En Estados Unidos Con todos estos Tropiezos sociales Que pues hubo Con el Black Lives Matter Y con toda esta cuestión Que pues bueno Que prácticamente Todo se reduce A darle Un infinitas gracias Al comisionado De la NBA A Don Silver Que si no hubiese sido Por él No se hubiese dado Absolutamente nada En tanto No solamente Hablando de la burbuja De la NBA Sino también En todos los deportes Ya que él fue Prácticamente El comisionado Encargado De que todos los deportes En Estados Unidos Se volvieran A retomar En estos meses Y pues la verdad Un aplauso Increíblemente grande Para toda la gestión Que ha hecho El comisionado Don Silver No se creía Que se podría Se podría Si acaso Comparar la figura Del comisionado David Ernst Que falleció También Hace unos pocos meses Pero creo que El comisionado Don Silver Está haciendo Un trabajo excelente Y creo que Lo seguirá haciendo El reto Es bastante grande Rafa Ya terminamos 2019-2020 De la NBA Ahora El replanteo De lo que es La nueva La nueva elección Del draft 2020-2021 Que decidirá Muchos futuros De las franquicias Que quedaron En las últimas posiciones Que definirá Unos puestos Que otros Comercios Traspasos Etcétera También puede definir Digámoslo así El destino De posibles Agentes libres En este En este 2020-2021 Y también Lo que será El reinicio De la temporada De la NBA Que también Pues está En duda También Pues está en duda En ver Qué fecha Podría iniciarse Y que pues bueno De eso hablaremos Mucho más adelante Feliz Contento Porque hace unos meses No se creía Que se podía dar Este regreso De la NBA Y bueno Para como lo decías tú Un gran aficionado De Lebron James Como lo he sido yo Durante mucho tiempo Pues es enriquecedor Que se haya alzado Con su cuarto MVP De finales El tercer Digámoslo así Prácticamente el tercero En tres equipos distintos Ganar en prácticamente Cualquier equipo Que vaya Lebron James Es algo Que no lo ha hecho Nunca nadie En la historia De la NBA Ganar los MVP Cierto Ser la máxima figura Y que pues bueno Son cositas que Se tienen que ir anunciando De lo que se va a tratar Más adelante Ahorita En el que Ya en el análisis Más completo Del programa Rafa Así es Y bueno Me complace Saludar Creo que al más contento De hacer este programa El día de hoy De sin duda alguna Creo que El que más Estaba optimista Con el título De los Lakers El fanático De los Lakers Sin duda alguna Creo que aquí ganaron Ustedes dos Porque uno fan de Lebron Le ganó el título Lebron James El que salió perjudicado Aquí fui yo Que fui el hincha de Miami Rafa Creo que ganó el baloncesto Creo que como tal Ganó el baloncesto Ah no 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 Si 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 claro Pero también A pesar de ser periodistas Y con la objetividad Porque nosotros Siempre somos muy objetivos A la hora de hablar De baloncesto También hay que decirlo Hay que también decirlo Yo en su momento Estuve contento Porque Miami llegó a la final La verdad que Me gustó mucho El equipo De Spolstra Esta temporada Pero ya vamos a entrar A hablar de eso No quiero alargar El saludo Para nuestro compañero Así que Sin más preámbulos Saludo a Joshua A Joshua Bienvenido a 24 segundos Y bueno Me imagino que contento Con el título de los Lakers Lo sufrió demasiado Lo vimos en los estados También suyos de Whatsapp Y bueno Me imagino que contento Con este título Número 17 Buenas noches Rafa Brian Las personas que me escuchan En esta hermosa Icali A noche de Cucuteña Yo con el pecho inflado Con el pecho inflado Y con la sonrisa radiante Pues Como ven Estoy vestido de negro Hace poco Estaba en un sepelio Porque no había podido ir Lamentablemente A ver el entierro De los Clippers No había ido Entonces Hasta hace poco fui Entonces bueno Mi sentido Pues en el equipo De los Clippers Que vamos a ver Cómo renacen de esto Bueno ya Hablando en serio Sí Sinceramente pues Muy feliz Porque fueron Diez años En que los Lakers Ya no es que solo No fueran campeones Sino que dieron La peor imagen De la historia De la franquicia Fueron seis años Consecutivos Sin pasar a playoff Tuvimos dos temporadas De 60 derrotas Lamentable Tuvimos alineaciones Con Sacré Jody Meats Entre otras De gracias Básquetbolistas Nick Young Entre otros Y pues Nada Fueron años De muchas aguas turbias La llegada De Lebron Sin duda Fue positivo Bueno Positivo Fue la verdad Revitalizante Para esta franquicia También hay que decir Que haber quedado En malas posiciones En el draft Perdón En el draft No En la temporada regular Pues nos dieron Pick número dos Con el cual Pichamos a Ingram Alonso Ball Pick como Jules Ejard De Angelo Russell Y todos esos picks Al final Fueron los que Tuvieron el valor Para poder traer A Anthony Davis A los Ángeles Lakers Entonces digamos Que todo Todo se dio de esta forma El equipo La gerencia De Rob Pelinka Que por cierto Un palo a la NBA Rob Pelinka Fue séptimo En manager La verdad Lo de estos premios Este año Es lamentable No hay por donde Cogerlo Rob Pelinka Séptimo Yo estoy flipando Pero En fin Rob Pelinka Hace un trabajo Majestuoso Además los Lakers Que además tenían A Lebron Tenían a A Anthony Davis Soñaron con Kawhi Leonard Un Kawhi que estuvo Ahí jugando con Leica Y al final Decidió irse por los Clippers Y aún así Rob Pelinka Armó el equipo rápidamente Porque ya habíamos Perdido oportunidades De fichar jugadores importantes Rápidamente A Ryan Rondo Danny Green Bradley Cousin Que lamentablemente No pudo jugar Renovar a Magui Entre otros jugadores Que fueron importantes Apostar por Cantevius Que me cerró la boca La verdad Como hice temporada Fue muy malo Yo quería que lo echaran Pero las finales De Cantevius Fueron espectaculares Sinceramente Fueron de lo mejor Del equipo De lejos Entonces Bien por Cantevius Que me imagino Que esperemos Que acepte Su opción De jugador De 8 millones Si no la acepta Pues bueno Me imagino Que querrá más dinero Porque él sabe Que lo vale Y no Muy contento La verdad También feliz Que la NBA Ha terminado Un año Muy duro Comenzamos Con los problemas Con China Luego pues El COVID Antes la muerte De Kobe Bryant Para la NBA Para los Lakers Fue un golpe duro Los temas raciales Que también amenazaron La conclusión De la liga Entonces digamos Que haber terminado Esta liga La más larga De la historia Porque por un año Sinceramente creo que Es muy bueno Para todos Ya lo decía Lebron Que este año Fue muy complicado Estar en la burbuja Tres meses aislados Digamos que no tener Los preparamientos Que tenían Afuera Entonces es muy complicado Sinceramente Me levanté el sombrero Por los dos equipos Que llegan a la final Miami Heat Y los Lakers Lo hicieron espectacular Creo que fueron Los mejores Pero de largo De la burbuja De la liga Entonces fue una final Interesante 4-2 al final Una lástima Las lesiones Que mermaron Al equipo de Miami Como Dragic Adebayo Que se perdió En los partidos Y todo eso Una lástima Entendiendo también Que creo yo Que si no se lesionaba Igual Leakers Creo que era superior Y hubiese sido campeón Pero lo hicimos Por más por el espectáculo Y pues nada Unos Lakers Que empatan a Boston Celtics En campeonatos Unos Lakers Que ya se convierten En la franquicia Más grande de la historia Ya de por sí Es el equipo Con las máximas figuras De la historia Más campeonatos De división De conferencia De finales Bueno En fin Solo le faltaba Tener los mismos Anillos que Boston Y lo han hecho Que por cierto Desde los 80 Los Lakers Han ganado 11 campeonatos ¿Vale? 11 campeonatos Que es la misma cantidad De campeonatos Que han ganado Los equipos En la conferencia oeste Entonces los Lakers Claramente Han tenido un dominio En los últimos 30 años En cuanto a conferencia oeste Demasiado abismal Bueno 30 40 años diría Demasiado abismal Entonces Contento por eso Y pues nada Rafa decía Que se acabó la NBA Es cierto Se acabó la NBA Pero si esta liga Es tan hermosa Es porque Todavía no para Porque ahora viene el draft La agencia libre Los traspasos Ver cómo se arman los equipos Vienen cosas muy lindas Para la NBA Entonces Lo más probable Es que Adam Silver Quiera comenzar la temporada Pues ya No sé Si él quiere público Debería forzar lo máximo Ya sea Tercera semana de enero Comienzo de febrero Si él quiere público Como ya por lo menos Vemos en la NBA Que hay un poquito de puerto Entonces Yo creo que lo va a forzar Al máximo Igual la gente dice No Que nos vamos a quedar Si el baloncesto Por unos meses Bueno Octubre Noviembre Diciembre Enero cuatro meses Recordemos que la NBA Regularmente termina en junio Y comienza en octubre También cuatro meses Entonces cinco meses Entonces los tiempos están Pero muy contento por el Laker Contento porque terminó la temporada Y feliz por todo lo que nos dejó Esta temporada de baloncesto Que por cierto Corona a LeBron James Como el mejor jugador de la tierra Otra vez No además Joshua Yo digo que también es positivo Ese parón hasta enero Primero para el tema De recuperación de los jugadores Porque literalmente Fueron tres meses Durísimos O sea Están acostumbrados A trajines bien duros Pero digamos que Se tuvo que cortar el calendario Partido Yo digo que hasta Un poco más Seguidos Un día más de pronto Un día menos de recuperación Además que Acabó la NBA Que era lo importante O sea Uno había sentido el vacío Porque llegó junio Y no había acabado la NBA Entonces yo creo que En este caso Termina siendo un buen final Una gran final A pesar de todo Termina siendo un gran Un gran torneo Y creo que Es lo mejor Primero para la recuperación De los jugadores Para que estén con sus familias Para la preparación física Porque tampoco es fácil Llegar de De estar tanto tiempo Sin jugar Y llegar y jugar un campeonato Necesitan recuperarse Además como usted dice Para que lleguen los aficionados Y ahorita viene noviembre Y diciembre Y les aseguro que Ya nosotros sabemos Se pasa mucho más rápido Este tiempo Que en junio Y más estando en confinamiento Entonces ya prácticamente Estamos en octubre Si acá octubre llega Noviembre Navidad Todo se pasa rápido Y cuando menos Lo creamos Ya estamos en enero Febrero Ya estamos iniciando Otra vez en NBA Entonces creo que Este tiempo Se va a pasar muy rápido No creo que lo vayamos A sentir tanto Si es triste De pronto no ver El partido de navidad Como siempre estamos Acostumbrados a Ese 25 de diciembre Con los más grandes clásicos De la NBA Pero creo que es lo mejor Para los jugadores Para todo el campeonato Y como usted bien decía Mis aplausos Me quito el sombrero Ante Adam Silver Porque la verdad Con todas las dudas Que nosotros tuvimos Aquí en el programa Porque se acuerdan Que nosotros dijimos Pero será que van Los jugadores Será que Que si están los equipos Y tendrían Ser un éxito El campeonato Ningún jugador Dio positivo de COVID Ninguno Nadie dio positivo Entonces Los que fueron Los que 172 jugadores Fueron a la burbuja De la NBA Y ninguno Fue declarado positivo Jugadores Personales Árbitros Fue la verdad Espectacular El trabajo que se ha hecho Hay que aprender De lo grande Si la NBA Es la liga Por lo menos Profesionales Más grandes Lo ha demostrado Yo creo que junto Con la MLB Y de pronto Este No es que ni la Premier Porque la Premier League En el fútbol También ha dado Muchos positivos Digamos con la MLB Las ligas de Estados Unidos Mandan en tema De protocolo De estructura La cosa es que Pues estamos hablando Estamos hablando Prácticamente De más que una liga Una asociación deportiva Básicamente Es más El referente En el baloncesto En el mundo O sea Es que es nada más Aclarar la situación De que Se denomina Baloncesto En Estados Unidos NBA Y que en el resto Del mundo Es la FIBA Nada más Con esa catalogación Que pues Puede ser bastante Egoféntrica Por decirlo así Porque Estados Unidos Hace parte de la FIBA Hace parte De la Federación Internacional De Baloncesto Asociados Pues Tiene su propio Formato de juego Tiene sus reglas Que incluso Al son de hoy Y para Pues puede sonar Bastante Que Descabellado Para los puritanos Para los puros Del baloncesto Acerca de la Reinclamentación Del paso cero Que normalmente Se cobraba En Estados Unidos Ahora que la FIBA Implementó Digamos El pro Del espectáculo Pero o sea Nada más Es la cantidad De importancia Que se tiene Con la NBA Que incluso Transforma el baloncesto A nivel mundial Y no que el nivel Ni que el nivel Mundial Transforme El baloncesto En Estados Unidos Y eso es bastante Bastante importante Lo que está haciendo La NBA Y lo que va a seguir Haciendo la NBA Por años Y años Y años Bueno muchachos Vamos A meternos en materia Vamos a hablar De las finales No Lastimosamente Pues como muchas O bueno Como muchos se habrán preguntado Seguramente no pudimos Tramitir los partidos finales Yo ya no estoy A la mejor disposición De salud Sin embargo Siempre estuvimos pendientes De los partidos Estuvimos pendientes De esta gran final Íbamos comentando En el grupo de Whatsapp Que tenemos Sobre todo Este partido En los últimos juegos Le llevamos Los marcadores Al final del compromiso Entonces Estuvimos haciendo la tarea De analizar estas finales Y la verdad Me gustaría Que nos adentrábamos Más en materia Habláramos Un poco acerca De que les pareció A mi la verdad Como yo les dije Anteriormente Me gustó mucho Este Miami Heat Que yo vi Yo soy honesto Al principio de temporada Hablando del año pasado No pensé Que este equipo Fuera llegar hasta la final Dije Tiene equipo Para una final de conferencia O una final de conferencia Pero no sé Para una final de NBA Porque para mi Estaba el candidato El que todos dábamos Que era el Milwaukee Box De Antetokompo Y yo dije Este equipo es muy fuerte A medida que pasó el tiempo Y cuando se llegó a la burbuja Vi que Miami llegó muy fuerte Creo que Eric Esposa Tiene el dato Que es el entrenador Más ganador En postemporada De los que están actualmente En activo En la NBA Y creo que se vio reflejada Esa madurez Y esa experiencia A la hora de llevar Al equipo a la final Sin tener Un jugador franquicia Porque hay que decirlo Goran Dragic Es un gran jugador Claro que sí Y este Jimmy Butler Que fue On fire En las finales Bueno Nada más Nada más te recuerdo Que los Philadelphia C-27 Llegaron la temporada anterior A donde A donde llegaron A disfrutarle Un juego séptimo Al campeón De la NBA Gracias a un tal Jimmy Butler No es por desprestigiar A la figura De Joel Embiid No es por desprestigiar A la figura De Ben Simmons A Tobias Harris A todos estos Grandes jugadores Pero Yo creo que El propietario De Philadelphia Debería meterse un tiro En haber dejado De ir a Butler Porque creo que Es uno de los fallos Más grandes Era la consolidación De proceso Todo el trabajo Que habían hecho Para armar ese equipo Tenían un equipazo Que no le ganó Toronto Pero por nada Por unos segundos Y nada Perder a Butler Rápidamente Y pues Jimmy también Tener el coraje De una franquicia Como Miami Que sí Está bien Llegaron a la final Pero Nadie sabía Que Tyler Spiro Iba a rendir así Duncan Robinson Nadie sabía Que a mitad de temporada Iban a pichar A Iguadala Y a Crowder Entonces Un gran trabajo De la franquicia En construir un equipo Ganador Y que en Playoff Compite como ninguno Y Yo así lo sabía Yo así lo sabía ¿Sabes quién lo sabía? Padre Baile Nosotros no Entonces Padre Baile A escoger A Tyler Hero Y a Kendrick Nunn A ofrecerle un contrato Un contrato mínimo De 12 días Un contrato de dos semanas De prueba prácticamente Que es lo que se le llama A Duncan Robinson Después de no ser rasteado Y aparte De fichar Y darle el máximo salarial A un Jimmy Butler O sea Creo que es bastante Bastante importante Y más que todo El hecho también De comerciar Algunos jugadores Que de pronto Dentro de la plantilla De Eric Es postra No estaban siendo Tan provechosos Como James Johnson Con un salario Bastante alto En el principio De temporada Y también John Waiter Que no era Lo que estaba buscando El proceso De Miami Heat Y Eric Es postra Con la lucha De Egos Y más cuando En la posición titular O digamos Dentro de la posición De capo Por decirlo así Estaba un tal Boran Draghi Y también Prácticamente Lo que se tiene Desde el azar Y lo que se tiene En pro A lo que no estaba planeado Puede decirse El atento Estratosférico Que tuvo Van Avevallo En esta temporada Que creo que Es lo único Que no se pudo haber Predecido En el Miami Heat Pero creo que Pat Riley Al ver las condiciones Y al ser Uno de los Una de las personas Más experimentadas Creo yo Que dentro Del entorno Junto con Jerry West En los Ángeles Clippers Es la persona Más experimentada Dentro del baloncesto A nivel de la historia Nada más Pat Riley Sacó campeón A los Ángeles Lakers De Magic Johnson James Worthy Y Karina Sacó finalista A unos New York Knicks Que no llegaban A unas finales Desde hace muchísimo tiempo Con ese equipo De Smith Y Patrick Ewing O sea Sacó campeón A un Miami Heat Por primera vez En la historia En el 2006 Con Shaquille O'Neal Y Dwayne Wade Dwayne Wade Siendo MVP de finales Prácticamente Juntó y le dio la oportunidad A un tal A un joven En el 2010 2011 Para dirigir El B3 De Miami Heat Entre LeBron James Dwayne Wade Y Chris Boll Entonces creo que Es un hombre Con mucha experiencia Y que para Tener ojo de baloncesto Para tener ojo Premonitorio De cómo puede ser La estructura De una franquicia Creo que Pat Riley Tiene todo 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 Lo que se necesita Y todo lo que se requiere Para hacer esto Y nada más Esta es la muestra De un botón Joshua Y creo que Este Estos dos equipos No llegaron No llegaron a las finales Porque llegaron así De este modo Sino porque Tuvo Tuvo Una razón De ser Tuvo Esta razón De ser Este equipo Porque es que El Miami Heat ¿Qué hubiese sido El Miami Heat? Si no hubiese Encomerciado A un Justin Wieslow Que hizo prácticamente Una muy buena temporada La 2019 2020 Es cierto No clasificaron Quedaron de décimos En la temporada regular En la décima posición Es cierto Y es una promesa Bastante importante Para contratar En un paquete Con James Johnson Que era uno de los Prácticamente pilares Del equipo En la 2018 En la 2018 2019 Al igual Que Por pichar un Jake Crowder Que venía de más a menos Que venía de más Estando con Cleveland En finales Estando incluso Participando en playoff Con los Utah Jazz A terminar A los Memphis Grizzlies Que no tenían Pretensión De casi nada Por decirlo así Que luego nos cayó La boca a todos También Un André Gudala Un André Gudala Que había salido De Golden State Con todos los Reflectores Que no se creía Que iba a ser el mismo André Gudala Que no se le podía Aportar experiencia Cobrando 18 millones De dólares Al año Un salario Bastante alto Para un jugador De banca Para un jugador Que viene de la banca No es un jugador malo Pero es un jugador Que viene de la banca Entonces ¿Qué eran las apuestas? ¿Qué eran las apuestas? Y mira Jake Crowder Promediando 16 puntos En todos los playoff Más allá Sí De hablar de todo El gran trabajo De Miami Y pues analizando Un poco Las finales De lo que fueron Decía Gary Kespostra Que se sentía Desilusionado De no haber encontrado La forma De haber conseguido La victoria Lo cual pues Habla bien de él De su carácter ganador De su carácter competitivo Pero también Yo creo que Kespostra No hay nada Que reprocharlo O sea Sinceramente Haber enfrentado A estos Lakers Mira Nosotros habíamos hecho El programa De cómo carajos Iba a ganarle Miami Bueno Y hablamos del arma De Miami Que fue letal Ante Boston Y en todas las series Que es el triple Que el triple Miami Es un arma Que pues Y la defensa en zona Es un arma Que pues Le da muchas variantes Y Creo Que el único partido Donde Miami Metió más triples Que Lakers Fue el quinto Del resto Lakers dominó Los triples Algo que uno Y eso que es un equipo Que no es tripero Entonces claro Te enfrentan a un equipo Que es capaz de entrar A tu terreno Ganarte Aprovechar su terreno En la zona Destruirte Porque Porque Lakers Metió tres palizas A Miami Y claro Te enfrentan a un equipo Que sinceramente Yo la verdad Cuando vi el equipo A cuya temporada Que LeBron James Que Rondo Que no sé qué Sabía que eran buenos Buenos Experimentados Pero no llegué a pensar Que tuvieran este nivel Empleo Sinceramente Yo Si no Lakers Creo que Que Bueno Pero yo O sea No voy a decir Que ganaron fácil 4-1 4-1 4-1 4-2 Y ojo Que el arma letal De los Lakers En teoría Era el pick and roll Entre LeBron James Y Anthony Davis Que eso es Como encontrar Un Pokémon en el bosque O sea Imposible O sea Lakers prácticamente Nunca usó el pick and roll Entre LeBron y Davis Hasta Se dio el lujo De ni siquiera O sea Lo más poderoso En temporada regular Lo cual te habla De un equipo Que Yo creo que Deberían retener Por lo menos El 80% De la plantilla Mark Keith Morris Se marcó Unas finales brutales Rondo Bueno Yards Medium Waiters Yo creo que Pueden irse con su maleta Bradley volverá Kenda Vizcalda Pop Danny Green Bueno Danny Green Me había gustado Antes de hablar Pero lo de Danny Green En estos finales Para replanteárselo un poco Son 15 millones Que cobra Es el tercer salario Más grande De los Lakers También hay que entender Que entra Danny Green A última temporada De contrato Lo que quiere decir Que le queda un año O sea Que el jugador Está obligado Si o si A rendir Si no quiere Que el próximo año Tenga un contrato Muy bajo Entonces Danny Green Si o si Está obligado a rendir Y si no rinde Los Lakers Pueden aprovechar Su contrato De 15 millones Y para aceptar Un otro equipo Para buscar una pieza Que pueda ayudar Entonces creo que Por plantilla Andan diciendo Que Anthony David No va a renovar Eso es un juego Anthony David Lo que dijo Que no estaba seguro Estaba borracho Literal Estaba muy tomado Y estaba riendo Con LeBron Cuando le dijo Eso a la periodista Entonces Devis Y no va nada LeBron seguirá Pues yo creo Que los Lakers Tienen base Para armar Un equipo Contender Otra vez candidato El título El próximo año Y Spian Los pone como Número uno Ahora si Tienen que ser campeones Para que sean Un número uno Y el año pasado Eran sextos Eran sextos Yo opino Que se viene Una nevedad Muy linda Porque yo creo Que se viene El renacer Del local De NSA Warriors Ya con Esperamos un SF Bien recuperado Y ¿Cómo? Creo que más Que todo eso El picante Va a estar Ya no en el salvaje Oeste Sino va a ser En el salvaje Eso Creo que Milwaukee Vox Creo que Tienen que Mandarle un Memo Diciéndole Que se va A perder La primera De la conferencia Este Porque llegan Unos New York Perdón Si Llegan Unos Blocking Perdón Unos Blocking Me he estado Equivocando Demasiado Unos Blocking Que van a ser De Kevin Durant De Kyrie Irving De Carice Laver También De Spencer Dingwood Y de muchos Buenos Jugadores Que tiene La plantilla Además De un jugador De uno De los mejores Jugadores En cuanto se refiere A la colectividad Y en cuanto se refiere A la química De un equipo A lo que necesita Un equipo Para la química Como lo es El caso De Steve Nash Mira lo que sucedió Mira lo que está Sucediendo Ahorita Con los Ángeles Lakers Siendo Asistente Técnico De Frank Vogel Nada más No me dejarás Mentir Joshua No me dejarás Mentir Este Rafa Uno de los mejores Pasadores De la historia De la NBA Como Jason Un kit Prácticamente Incentivando El juego colectivo Del equipo Y que prácticamente La química Estuvo La química De Lakers Surgió de un momento A otro Porque Fue mucho La renovación De estructura Que tuvo Los Ángeles Lakers En lo que fue La pasada temporada Y esta temporada Que acabó De culminar Lo que puede hacer Steve Nash Y es una apuesta Muy muy grande Muy muy grande Claramente Si la salud Respeta A Steve Rookie Que vienen Yo sé que Es muy temprano Para aventurarnos Pero Quiero traer Sus cinco candidatos Al próximo año Faltando Draft Agencia Libre Cortes de jugadores Lo sé Pero cinco candidatos Hoy Ahora Para que ustedes Piensen que El próximo año Van a luchar Con el título Empieza usted O empiezo yo Brian Hágalo usted Bueno Listo Yo trataré De empezar En primera posición Claramente El Rey Siempre va a seguir Vigente Y no Va a ser Destronado Ya pues Aprovechando El artículo Que quería traer A cotación En el programa Les recomiendo Muy 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 interesante Es acerca De la posición Histórica De Lebron James Y la insoportable Levedad del ruido Un artículo Muy interesante Escrito por un periodista Especial Se llama Gonzalo Velázquez Es el autor De este artículo Bastante importante El Rey En su prime El Rey En su prime Se fue hace 7 años De Miami Y aún sigue en su prime El Rey Lebron James Lo cual Nunca se puede dejar Y nunca se puede sacar A Lebron James En la contendencia De un campeonato Lebron James A cualquier equipo Que va Lo va a hacer Un equipo contendiente Mucho más Con la química Y con la hermandad Tan sólida Se ha consolidado Con Anthony Davis Y con todo el conjunto Con Ray John Rondo Con Dwight Howard Que son jugadores De mucha Mucha experiencia Pero que son jugadores Que todavía Les queda carrera Que todavía Les queda peso Así que en muchas ocasiones En playoff Donde se define Realmente La NBA Donde se decide Realmente la temporada Es lo que importa La experiencia Más incluso El talento O la tenación Bryan Además que Lebron no solamente Haciendo los contendientes Sino ganando Con 3 franquicias diferentes Y en las 3 siendo MVP Creo que No sé Cuántos hayan logrado Eso en la historia O si es el único Lebron James No tengo el dato No sé si ustedes Lo tienen Pero creo que ninguno Lo ha hecho Es el primero Ninguno en la historia Había ganado 3 MVP En equipos distintos Ninguno en la historia El único que me Podría alcanzarlo Era Kawhi Leonard Si llegaba A quedar campo Su título En San Antonio Haciendo el piso Lo dieron Pero el equipo Era Raon Camparker O sea Se dieron por su trabajo Defensión En las finales Que fue tremendo Pero Pero no más Lo mismo que fue con André Goudala Lo mismo que fue con André Goudala En el 2015 Con State Warriors Le dieron el MVP De las finales Por reducir a Lebron James O sea Mira eso Mira como es importante Un jugador en la historia Y el peso que tiene un jugador Que le pueden otorgar El MVP O sea El galardón más importante En la NBA Con todo el respeto Para el MVP De temporada regular Como lo veía Pero el que define todo El MVP de finales El MVP de finales Es el que define todo Mira O sea Fueron dos MVPs Que repartieron Solamente por tener A Lebron James Que fue a Cowboy Leonard En el 2014 Y que fue a André Goudala En el 2015 Se estarán relamiendo Y se estarán remordiendo Los fanáticos de Steph Curry Que no le dieron el MVP A él en esa temporada Pero lo siento Qué tan grande es el jugador Que tienes al frente Para que le den un MVP O ese galardón Al jugador Que lo pudo medio frenar Porque incluso Lebron James promedió 32 puntos 11 robotes Y 8 asistencias En esa temporada Bueno En el siguiente escalón Ya para terminar El top 5 Y no alargarme tanto Claramente Los Ángeles Clippers No van a quedar De los brazos cruzados Para nada Y creo que Están Digamos En ese repensar De qué va a ser La franquicia De los Ángeles Clippers Y creo que Steve Ballmer No metió toda la carne Relazador Por simplemente Quedar en unas Semifinales de conferencia Y mucho menos Quedar en 3-1 Si no ganan Claro Entonces yo creería Que los Ángeles Clippers No se podrían quedar No se podrían quitar Dentro del segundo lugar En el tercer lugar Creería yo No creería no Estoy totalmente seguro De que Los Brooklyn Nets Con Kevin Durant Y Kyrie Irving Además con un núcleo De jugadores Que los rodean Un núcleo de jugadores De rol De rol Bastante importantes Que serían Titular en cualquier equipo Lo tenemos como Jared Allen Tenemos como Spencer Dean Wood Tenemos a Karis Labir A muchos jugadores A Tyron Prince Muchos jugadores Muy importantes Y que son muy buenos Y que son muy buenos Y muy rendidores Para esta temporada En los Brooklyn Nets Aparte de Steve Nash Como ya lo había mencionado El cuarto lugar Yo diría que el Miami Heat Podrá Y fichará Fichará Bastante bien Y este proceso De Pat Riley Y Jamie Butler Y Eric Spoltra Este trigo Para la de la dirigencia Spoltra en el banco Y Butler en la cancha Creería que van a ser Cosas muy importantes Y ojo Y ojo Dallas Maverick El de este señor El de esta jugada Importante La traigo a acotación Será mi quinto candidato A quedarse con La NBA O al menos Llegar a finales Dan Llámeme loco Pero Ese es mi pronóstico Claro No podía Haber un top de Brian Sin dejar Por fuera A Luka Doncic Imposible Pero Este Y si usted no puede dejar A Luka Doncic Por fuera No sabe A que equipo Yo no voy a dejar Por fuera Tampoco los candidatos Para mi Voy a empezar Obviamente Por el que todos sabemos Que Y seguramente Puede repetir El bicampeonato Que es Los Ángeles Lakers Creo que es Un equipo Que tienen Que es el favorito Para mi Estaba entre los dos Dígame Brian Déjame que te diga Una cosa Lebron James Cuando A excepción del 2007 Siempre ha llegado Lebron James Siempre ha llegado A finales Cuando ha sacado Campeón a su equipo Siempre ha llegado A finales Cuando ha sacado Campeón a su equipo Lo tenemos en el Miami Heat Del 2011 Lo tenemos en el Miami Heat Perdón En los Cleveland Cavaliers Lásicamente Que Los Ángeles Lakers Van a repetir Títulos La próxima temporada Eso no me cabe duda Y para mi Después Van Los Ángeles Clippers También No se puede tener Un top Sin los rivales Angelinos Sin los rivales De patio De los Lakers Para mi está Brooklyn Nets También está serio candidato Para poder Por lo menos Llegar a finales Pienso yo No se que tanto Se va a reforzar Lo Colton State Warriors Yo siempre los tengo ahí De todas maneras Con un SF Curry Recuperado Pueden ser también Serios candidatos Pues Es que podría ser Un top 6 Porque también Me Yo quiero meter A Se me va el nombre A Bueno A las Mavericks También La verdad Ahorita con lo que yo he escuchado De Houston Rockets Se va a ver afectado Y lo que estábamos hablando También que días en el grupo No se que tan Buen equipo vaya a ser La próxima temporada Con todo lo que está pasando Con los Rockets Pero sin duda alguna Para tenerlos en cuenta También Y Como mi último Favorito Pero como siempre Estando ahí en la lista presente El Miami Heat Cuidado con Miami Heat Los jugadores Ya con Mucho más presente Con mucha más madurez Después de haber jugado Una final de NBA Que a pesar de haberla perdido Recordemos Como empezó El Miami Heat Del Big 3 Perdiendo una final Contra Dallas Mavericks 4-2 Fue con un digno Visque inspirado Y bueno Toda esa figura Que tuvo los Dallas En 2011 Como Joshua Es que no lo escuché bien Según Rafa Se viene el back to bat De campeonato de Miami Pero bueno Ojalá Ojalá fuera así Pero yo soy consciente De que primero está En Los Ángeles Lakers De LeBron James Eso sí hay que decirlo Pero puede ser Porque en la final Otra vez de NBA Miami Lakers A ver Si Gianni Santetocompo Decida ser un Kevin Durant Si Gianni Santetocompo Decida ser un Kevin Durant ¿Cómo no? Posiblemente 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 Sí Y te lo puedo firmar De una Te lo puedo firmar De una Una pareja Entre Jimmy Butler Kevin Durant Claramente tendría que sacrificar A Van Adebayo Esto es sin duda alguna Tendría que Tendría que sacrificar A uno de sus jóvenes A dos de sus jóvenes Importantes Entre Kendrick Nunc Tyler Hero Tendría que sacrificarlo Pero El sacrificio No sería Grande En comparación De traer a Gianni Santetocompo A Miami Heat Ojo Ojo Si este es el Si este es el caso Uy Ya Estamos especulando ¿No? Estamos especulando ¿No? Yo estoy a Tyler Hero Estoy a Nan Yo voy a todo Yo tiro la casa Por la ventana Por Gianni No Si quieres Acepto Basler Llévate lo que quieras Acepto Basler Claro No Y Y Y Y Y Y Iban a Debayo Esos tres son Intocables para mi Junto con Unante En el compo Las cosas que tienes Que comerciarlo Y no vas a comerciar Tan fácil A un MVP Y De 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 la temporada Entonces Creo que te va a costar Bastante Pero si Gianni Es así Si Gianni Es así Un KV Un Kevin Durant Totalmente Yo te puedo decir Que Candidato Número 1 A Miami Heat En la siguiente temporada Si me iba a terilleres Ante tu compañía Y a la Y a la batuta De herir Polstra No hombre Este es un equipo Que tiene que salir Campeón Si o si Y que va a salir Campeón O sea Que Justin Stey Tiene un pick Número 1 Recordemos No lo dejen Afuera de la ecuación Y que es la Melo Ball Para mi Mis 5 candidatos Claramente Pongo en la Mejor Frenkie Celeste A los Lakers Como candidato Número 1 A repetir La hazaña Repetir Anillo Los Lakers Por lo menos En los últimos Años Han repetido En los 2000 En los 2010 En los años 80 Entonces Vamos a ver Si pueden volver a hacerlo Bueno Pongo a los Clippers Porque yo siempre Lo he dicho Es el equipo Que más me da miedo Por lo menos De los que podía Ganar a los Lakers Seguiré diciendo Que Clippers Era superior a Denver Porque tú no puedes Tener los últimos Tres partidos Ganando por 16 puntos Y perderlos todos Tú no puedes Perder tres partidos Ganándolo por 16 Clippers Sinceramente De hecho Muy frío Sinceramente Muy frío Y se dejó Remontar una serie Que la tenía Super ganada Y Clippers Vamos a ver Porque Monty Harrell Es la agencia libre Vamos a ver Que son los Clippers Pero teniendo A Paul George Y Kawhi Si o si Es un equipazo Mantienes a Luke Williams Entonces sigue siendo Un equipazo Y ahora No tienes a Doc River Que para mí Es un técnico Sobrevalorado Y ya no está En los Clippers Bueno Si Kevin Durant Regresa bien Lo pongo también Como candidato Creo que es uno De los jugadores Más espectaculares Que mis ojos Han visto Un jugador más alto Que Anthony Davis Y que sea capaz De anotar como anota Es un monstruo Entonces Creo que los Brooklyn Nets Que aparte de Kyrie Irving Tienen un auténtico Equipazo Van a ser candidatos Yo saco de todas Las ecuaciones A Milwaukee Milwaukee me ha demostrado De que para mí No tiene sangre campeón Perdónenme Pero Giannis El próximo año Si sigue con el mismo equipo No va a ganar Lo va a coger O Miami Lo va a coger Brooklyn Nets Y a Casita Entonces es lo que yo pienso Y por qué no Un gol en el State Warriors También Ojo Llevo tres equipos Los Ángeles Lakers Y están los Ángeles Clippers Joshua Pues bueno Yo la verdad Lo saco de la ecuación Yo lo saco de la ecuación Porque están los Ángeles Clippers Y están los Ángeles Lakers Y la verdad Pues bueno No te puedes meditar Nunca Nunca se puede desmeditar A un campeón Múltiple campeón Como Kevin Como Steph Curry Como Clay Thompson Como Draymond Green Pero La cosa es que la banca De Golden State Warriors Era la vida también De Golden State Warriors La banca de Golden State Da pena verla Ahorita mismo da pena Ver esa banca O sea Y aparte Tú tienes Tú tienes O sea Básicamente A un jugador Con un salario Totalmente tóxico Como lo es Andrew Wiggins Hay que deshacerse Y tú no lo vas a sacar De una manera muy sencilla No lo vas a sacar Porque tienes que buscar A un equipo Que te quite ese contrato De encima Para tú poder Uno Liberar salario La gente cree Que es simplemente Traer así a Gianni Santetocompo Como hacer magia Cuando no es así Tienes que salir primero Andrew Wiggins Porque tienes a tres jugadores En máximo salarial Tendrías a tres jugadores Golden State Warriors En este momento Tiene tres jugadores En máximo salarial A Andrew Wiggins Tienen a Steph Curry Y tienen a Clay Thompson Clay Thompson Renovó esta temporada Porque se les olvida Y aparte Tienen a Draymond Green Cuatro veces All-Star Figura incluso En muchos campeonatos De Golden State Warriors No creo Que Draymond Green Se vaya a quedar De brazos cruzados Mientras atraen A otra super estrella Y no le dan Lo que él cree Que se corresponde Yo creo que Golden State va a ser un aspirante Muy chévere de verlos Pero no Para mí no son candidatos A nivel defensivo Les falta mucho O sea Cuando tenían A Kevin Durant Y a Guadalaj Es que a Guadalaj Durant era una defensa Muy grande Más Raymond Green Pero ahora Pero ahora si no No los tiene No los veo A no ser que Hagan milagros En traspaso Draft Yo la verdad Yo la verdad Es que no los veo Miami lo veo Miami lo veo Porque me demostró Que es un equipo Que sabe competir Quiero ver a Tyler Quiero ver a Duncan Robinson En los periodos Porque sigo diciendo Que no es lo mismo Quiero verlos Creo que pueden Pero sigo diciendo Que no es la misma Intimidad de escenario Así que quiero verlos Pero para mí Miami es un candidato Y por poner Otro candidato Bueno Que Braña Puso Dalas Yo creo Ojo No, no, no Con Cristal Con Cristal Y con Lucas Sano Respetando las lesiones Claro, no Porque fueron Cinco jugadores Que tenía lesionados De Dalas En post temporada Vamos a ver Cómo se arman Pero hay que Yo le pondría Una lupa A lo que pueda ser De Denver Yo creo Yo le pongo Una lupa De Denver Un equipo Jamal Murray Demostró que es Una superestrella Es un equipo joven Fuerte Vamos a ver Una temporada entera Que pueden hacer En traspasos Yo creo Que no lo doy Como supercandidato Pero una lupa De lo que puede ser De Denver Oigan Y ninguno acá Dijimos Boston Celtics Que hicieron Una buena NBA A pesar de todo Pero no sé Si como candidato Pero por lo menos Para llegar a la final Del este Puede ser una opción Mira Sabes que Tiene que hacer Golden Sabes que es Y lo que tendría Que ser Boston Celtics Yo como Danny Ainge Yo como Danny Ainge Yo como Danny Ainge Uno Tendría que salir Del contrato tóxico De Gordon Hayward Porque Gordon Hayward Está ganando 33 millones De dólares Porque tiene El máximo salarial Desde que fue Contratado Desde que fue Desde que fue En agencia libre Contratado A A que Digamos A quitar De los Utah Jazz Primero Primero Segundo Tienen que salir De Enes Canter Y buscar Un pivot Realmente Pesado Realmente de peso Y que defienda Y que defienda Que defienda Puede ser Un estilo Incluso Boston Celtics Tiene Es el equipo Con más talento Y es el equipo Con más Con más cantidad De jugadores Para comerciar Es un equipo Que fácilmente Tiene todas las Todas las de ganar Y tiene prácticamente Todos los componentes Para por qué no Ir a comerciarte Un Joel Embiid A ir a comerciarte Un Un pivot De peso Mira Es que Básicamente Eso lo tiene Boston Celtics O incluso No llegues tan lejos No llegues tan lejos Ve por un hombre De Drummond Ve por un Ander Drummond Potencia Jason Tatum Y si o si Tienes que renovar A Marcus Smart Si o si Tienes que renovar A Marcus Smart Joel Embiid En Boston Pues yo Yo creo que Joel Embiid En Boston Es prepararnos Para un Laker Boston En las finales Como le gana Como le gana A un equipo Con el talento Que tiene Más Joel Embiid Que es un monstruo En la pintura Pues bueno Tendrías que salir De Jason Tatum De Jalen Brown De incluso No sé Marcus Smart Tendrías que salir De muchos No está muy contento No sé el contrato De Embiid Literalmente Yo no sé Pero Si Embiid quiere irse En la ciencia libre Yo me imagino Que Philadelphia Querrá algo a cambio No quiere esperar Un jugador tan importante Y no ganar nada Ojo Otro Otro Que te pongo Sobre la mesa Joshua Los Philadelphia Seventis Querrán quemar Su última carta Al traer A Doc Rivers Y es Comerciar Comerciar También con todos Los artilugios Que tiene De valor Philadelphia Seventis Seventis Llámelo Como lo llames George Richardson Llámese Furtad Korman Llámese Ben Simon Llámese Al Horford Por Un tal James Harden Porque Eso es lo que se ha estado Eso es lo que se ha estado Pronosticando Eso es lo que se ha estado Rondeando En uno de los En uno de los Traspasos Masticantes En lo que pueden ser Los últimos tiempos De la NBA Al igual que Anthony Davis A Los Angeles Lakers Un game hack Haciendo un dúo Con Joel Embiid Y que comienza a iluminarse Le da James Harden La verdad Tiene contrato Hasta 2023 O sea que Vía traspaso Tiene que irse Vía traspaso Bueno compañeros Vamos Acabando Alguna conclusión Para este tema De la NBA Para ir a comerciales Y luego venir Al baloncesto colombiano Alguna conclusión O vamos directo A la pausa Pues Yo diría que ¿Qué pasó? Bueno Ya está Ah que Lakers Mereció el campeón Un año Espectacular Demostrando a la NBA Que cuando quiere Proponerse Hacer las cosas bien Lo hacen Porque es la más biga del mundo Da ejemplo de cátedra Educa a las más deportes Aparte Demuestra también En cómo Se puede involucrar En los temas sociales Es espectacular Esperemos que sea una agencia libre Y un draft muy bueno Y que el próximo año Dios quiera Este pinche COVID Baje o la vacuna No sé qué Y veamos una temporada Completa Sin problemas Con público En las canchas Y volvemos a disfrutar Porque sinceramente En no haber público Desanima un poco Sinceramente desaniman Pero bueno Lo importante es el baloncesto Pero con público más Entonces Nada Feliz por lo que fue esta temporada Y esperemos que la otra sea mejor Brian Algo para agregar A lo que dijo Joshua Bueno pues La verdad Totalmente de acuerdo Con lo que Con lo que dijo Joshua Y Yo quiero Incapié totalmente En que El deporte El deporte es esencial Para la vida humana El deporte es esencial Para nosotros Como seres humanos Y el entretenimiento Es esencial Es una de las cosas Más esenciales Para nosotros Para poder vivir Y para poder darle alegría A la vida Pero el deporte También tiene que ser Generador y moderador De incluso Propuestas O O qué O estrategias Que ayuden A mejorar El ambiente social Y creo que lo que hizo La NBA Con respecto A Black Lives Matter Y a la campaña social Suma demasiado Yo creo que Incluso tuvo Más 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 impacto Que el Not Racism De la UEFA Que normalmente lleva Profesando Desde hace muchísimo tiempo Pero el impacto En tanto patrocinadores En tanto parón Y en tanto a lo que es Frenar ingresos De estos jugadores Tanto televisivos Como a nivel mundial En todos los aspectos Creo que la ha rompido Demasiado Y creo que Comisionado Adam Silver Para mí es el MVP totalmente Del año 2020 Por decirlo así Hablando De Hablando De los deportes Pues Prácticamente El que le dio La idea A la UEFA Para hacer una burbuja Pues que prácticamente Le dio la idea A todas las demás Franquicias A todos los demás Deportes Para incluso Retomar las actividades Deportivas Y también Este Rafa Lo importante Que es ver baloncesto Lo importante Que es ver Otros deportes No simplemente Quedarte con el fútbol No simplemente Quedarte también Con el baloncesto Sino también Explorar muchas cosas Y verás Cómo te diviertes Y cómo te entretienes Cuando amplías Tus horizontes De tus gustos Así es compañeros Una pausa Y ya regresamos En 24 segundos Y en Deportes R17 Todo tipo De mujer Se puede beneficiar Con este novedoso Equipo láser Llamado Monal de Sartón Reserva tus Cita en los datos Que aparecen aquí En pantalla El doctor Álvaro Ochoa Tu ginecólogo amigo Te espera Superdeportes Andrés La tienda de ropa Y elementos deportivos Número uno De los Nortes Santandarianos La única empresa 100% Cucuteña Que ha vestido Al Cucuta Deportivo Y a los grandes Del deporte rojinegro Balones Camisetas Originales Guantes Y otros elementos Deportivos Los puedes encontrar En Superdeportes Andrés El que mejor viste A los deportistas Del hoy Y del mañana Patrocinador oficial De Deportes R17 Ubicado En el centro De Cucuta En la calle 12 Número 406 Número de contacto 313 2140 481 Por muchos años Nuestros deportistas Han hecho historia Representando A Norte De Santander Amor Pasión Esfuerzo Y sufrimiento Es todo lo que han dejado Estos héroes En el campo De batalla Dejando en alto El nombre De nuestro departamento Y por ello se merecen Todo nuestro respeto Y admiración La historia Es para recordarla Quererla Y volverla a vivir Y por eso Hoy les contamos Que el Museo Del Deportista Norte Santanderiano Es una realidad Las mejores hazañas Los sueños cumplidos Y la gloria eterna Alcanzada Por nuestros deportistas Recopiladas En un solo lugar Gracias A Superdeportes Andrés Y Andrés Ramírez Que hace de este sueño Una realidad El Museo Del Deportista Norte Santanderiano Un abrazo Para todos No lo olviden El Museo Del Deporte Norte Santanderiano Apoyémoslo todos En Púlpita Norte Santander Y Colón ¿Eres un deportista Y quieres que te descubran? Que los más importantes equipos Vean tus goles Tus puntos Tus canastas Tus mejores jugadas Y la mejor versión Y la mejor versión de ti Entonces No esperes más Porque aquí Te ayudamos A crear tus videos Tus producciones Para que logres El sueño De ser El mejor deportista No esperes más Llámanos Número de contacto 300 300 379 2513 También nos puedes contactar A través de nuestro Facebook De Deportes R17 Destreza Velocidad Precisión Momento de infarto Y mucha diversión Lo mejor del deporte De la pelota naranja Cubrimientos Entrevistas Análisis De las ligas locales Nacionales Y lo más importante Del mejor baloncesto Del mundo Lo encuentras En un solo lugar 24 segundos El programa Donde la pelota naranja Es la protagonista No te lo pierdas Todos los miércoles A través del Facebook De Deportes R17 Bueno compañeros Estamos de regreso Aquí en 24 segundos Y en Deportes R17 Y ahora nos metemos Al deporte nacional Nos vamos del deporte internacional De la NBA Y vamos a hablar ahora De la liga colombiana Porque a partir de hoy Hasta finales de noviembre Que es cuando Más o menos va a acabar El campeonato colombiano Que inicia esta noche Vamos a hablar de La liga O de la primera división De baloncesto de Colombia Así como Como se llama División profesional De baloncesto de Colombia Se llama el campeonato Que bueno Ya todos sabemos Que vamos a poder Observar todos los partidos A través de la señal Abierta de win Para la gente que sepa No, no hay que pagar El win más ni nada Para el baloncesto Solamente es con La señal gratuita La señal abierta de win Y esta noche Comenzó No va a comenzar No, ya comenzó El baloncesto Y ya hay un primer resultado Un primer partido Obviamente no vamos a analizar El compromiso Porque no lo vimos Pero vamos a hablar Del resultado Y de cómo se va De este campeonato Porque la verdad Que se inició Con una paliza Este campeonato Escuchen bien Se inició Con victoria De titanes Que es el Campeón de Colombia Ante Cóndores Por 103 a 63 Paliza de 40 puntos De diferencia Terminó el compromiso No, perdón 107 a 65 42 puntos Acabó el partido Esta victoria De titanes Del equipo De Barranquilla Que va con toda Está pisando fuerte En este campeonato Incluso comenzó El primer cuarto Ganándolo por 14 puntos 29-15 Estoy viendo aquí Y bueno Acabó con una diferencia En el último cuarto De 34-16 El físico Les ayudó mucho A titanes Pero vamos a entrar A hablar de baloncesto Colombiano Algo que hace mucho Que no pasaba Hace el año pasado Que no había liga De baloncesto en Colombia Y quiero saber La opinión de Joshua Y de Brian Qué opinan De baloncesto en Colombia Cómo ven este inicio De titanes Que es el actual bicampeón Que incluso tenemos Una nota en Deportes R17 Hablando de cómo se sienten Acerca de este compromiso Y bueno Con este golpe De autoridad Que da Demostrando Que es el equipo A vencer En esta burbuja Que se disputa Este campeonato En el coliseo Evangelista Mora De la ciudad de Cali Joshua Empecemos con Usted Qué opina Cerca de este comienzo De la liga colombiana Qué opina De baloncesto colombiano Que lo vamos a tener Aquí también Por el borde Ese R17 Primero que todo Que me sorprende Que titanes Haya marcado Más de 100 puntos Entendiendo que en FIBA Son 10 minutos Cada cuarto Eso habla muy bien De titanes De su arsenal ofensivo Como también habla muy mal De la defensa De los cóndores No creo que aguanten mucho Hay que recordar Que cada partido En la primera fase De eliminatoria Juegan Perdón Cada equipo Van a 6 partidos Entonces Vamos a ver Cómo transcurre eso Por parte de De esta iniciativa De que vuelva Al baloncesto colombiano Y que esta vez sea televisado Porque recordemos Que no era televisado Estaba en tierra de nadie Me parece Un gran trabajo De WinSport Que por lo menos Esto lo hacen bien De traer El baloncesto nacional Que de esta forma Pueda generar ingresos Ya sea por televisión Que la gente Pueda ver los equipos Eso no se sabía La gente Ni siquiera sabe Qué equipo juegan Que existen Entonces Hay que recordar Que titanes El campeón 2018 2019 Y pues tiene toda la pinta De que este año También quieren Llevarse el tricampeano Entonces Muy feliz Por mi parte De que El baloncesto colombiano Tenga otra vez Visibilización Que es lo importante Que la gente Lo pueda ver De alguna forma Que en estos tiempos De pandemia Pues si no pueden ver fútbol Que ven baloncesto Carajo Es un deporte hermoso Y pues Para ver si Alguna vez recordamos Ese apogeo Del baloncesto Por lo menos Que fue hace unos 10 años Por ejemplo Norte Jugaba Menes con Búcaros Por lo menos aquí Que esto también sirva En el futuro Lo dudo Pero que sirva Para que Norte Pueda tener otra vez Un equipo A nivel profesional Es complicado Pero sería muy bueno Pero por mi parte Muy contento Y pues nada Todos estos días Traeremos la información De los resultados Y de lo que De venga De la liga Profesional De baloncesto En Colombia Yo estoy muy contento Porque estoy revisando Las páginas oficiales Tanto de la FIBA Bueno FIBA Live Stats Donde también uno puede Seguir ahí Todo el minuto a minuto De los partidos Y también la página De la división profesional De baloncesto Y la verdad Me gusta que por fin Hay una página Donde uno puede datearse Con todas las estadísticas Posibles del baloncesto Porque aquí en Colombia Antes del campeonato De este año Las páginas Y de Twitter Casi no se manejaban Incluso no Entra la página De la Federación Colombiana Aloncesto Y casi no hay información Estoy en la página Y la verdad Que yo veo demasiada información Más de lo que me esperaba Incluso hicieron un convenio Con la FIFA Para compartir estadísticas Algo muy bueno Lo que hacía falta Y les ¿Cómo Joshua? Que no sea de un año Que esto siga Sigue Que de verdad A partir de ahora Sea el inicio Del profesionalismo En el baloncesto colombiano Y que por lo menos Tenga un nivel decente A nivel nacional Que no sea Debe ser un año Y que esto siga Repuntando Y que no sea Por esta temporada No, y yo Y Brian Le comento C2 Brian para que también opine Estoy viendo las estadísticas Del jugador del partido Jonathan John Rodríguez León Un jugador Me imagino que por el nombre No tengo de donde nació Pero me imagino que es Paisa Por el nombre Y este Por la También parte del apellido Jugó 31 minutos Y anotó 28 puntos 28 puntos En 31 minutos 7 rebotes 2 asistencias Pero lo que más me sorprende Es el porcentaje de tiro 65% de efectividad 12 de 19 en tiro de campo Una bestialidad Para un jugador de Colombia Sin duda alguna Eso es Un porcentaje de un jugador Fácilmente puede ser Un partido de la NBA Diría yo por el porcentaje Del tiro del campo Por lo bien que estoy viendo Aquí en tema de triples 3 triples anotados De 5 Un 60% En tiros de triple Bueno Solo tuvo un tiro libre Que lo encestó Pero estoy viendo Los números de Jonathan Rodríguez Y ojo Puede ser un jugador Totalmente a ver Y a seguir en esta liga O es un jugador A seguir en la liga Y que por qué no Si Titanes gana Seguramente puede ser El MVP del campeonato Es el primer partido No estamos apresurando Pero es que estamos hablando Del bicampeón de Colombia Y de un jugador Que anotó 28 puntos En 32 minutos Una bestialidad completa ¿No Brian? Totalmente Rafa Y aparte O sea Lo que tú dices Normalmente estamos hablando De baloncesto fiva Como lo acaba Lo acaba de resaltar Este Joshua Que las posiciones Son más cortas Que el tiempo De juego Es más corto Y aparte Que el modo de juego Es mucho más lento Es mucho más De media cancha No es de tanto De transiciones rápidas Para decir que hayan Más de 100 Para que haya Para que decir Que hayan muchas posiciones En todo el minuto de juego Entonces Es bastante importante Digamos Esta clase de resultados No solamente Porque eleva el nivel Y como que hace Que la exigencia Para los demás equipos A la hora De generar competencia Sea mucho mayor Sino que también Esto muestra A que Colombia Vuelva A digamos A los reflectores Y por qué no A lo que pueda ser Una buena participación En lo que es Ya La competencia La Liga de las Américas O sea Ya a nivel latinoamericano Ya Colombia Tener un representante Un representante De más de peso O sea Ya prácticamente La participación pasada Fue también de Titanes O sea Con tres juegos Sí Con Paulastino Con Atenas Pero O sea Mejorar esa participación De solamente Una victoria De los tres partidos Que jugaron Y que pues También Haya una figura Importante Hay una figura Importante De tales números Y más Tienen un muy Buen porcentaje De campo Como lo tuvo Del 68% Fue el que me dijo Rafa Sí El del 65% Imagínese 65% O sea Sí Duro Estamos hablando Estamos hablando Un muy buen porcentaje De tiros de campo Para 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 Pues prácticamente Lo que se puede hacer En pocos minutos De partidos Porque Realmente Son pocos Son pocos minutos Los que Los que se puedan disputar En un partido Del baloncesto Pío Y aparte de eso Rafa Como lo estábamos comentando La vez que nos reunimos Nosotros allá A jugar baloncesto Que Normalmente El baloncesto colombiano El baloncesto colombiano O sea Tiende a ser Más lento Y tiende a que El modo de su juego Sea distinto A lo que Convencionalmente Se vea Y no solamente Latinoamericano Sino también En el baloncesto mundial Vemos que Es de mucha más estrategia Es de más rotación Es de más sacrificio defensivo El baloncesto de héroes De que yo las meto todas Y demás Queda totalmente De un lado Y más desde el que tenga Mejor ubicación Y que tenga mejor rango De tiro para lanzar Y para ejecutar Alguna jugada ofensiva Es el que va a llevar La iniciativa Y en este caso Rodríguez fue el que Hizo esta gesta Y que prácticamente Se despacha Con 20 puntos Y pues Prácticamente Unas estadísticas Con 28 No le quita 8 puntos Al jugador Con 28 puntos Casi 30 Es bastante Bastante importante Este desempeño Que tuvo el jugador De titanes De Barranquilla Es que Barran Uno casi nunca Ve a un jugador Colombiano Con más de 30 puntos O con casi 30 puntos En mayoría Que hasta 25 Es una cifra excelente Para un jugador Colombiano Y ahora ver Que son 28 Es que lo que me sorprende A mí Es el porcentaje De tiro al campo Y la cantidad de tiro Más allá de los puntos Que anotó Es que uno dice En Latinoamérica Generalmente se fallan Muchos tiros Y cuando Se tiende a apresurar Mucho el baloncesto Es muy impreciso Muchas pérdidas Uno ve también El tema de los robos Y incluso de las pérdidas Tuvo solamente No es que no tuvo pérdidas No tuvo ni una sola pérdida En todo el partido En robos Tuvo 3 robos Lo cual demuestra Que es un jugador Que tiene una buena defensa Y tiene un buen ataque Y es preciso en los pases Entonces Uno dice Cuando ve a ese tipo de jugadores Incluso vea Si uno ve la titular Del equipo de titanes Solamente tuvo 5 pérdidas En todo el partido Con la titular Con la que salió Que son muy pocas pérdidas Para un equipo Que generalmente Como decimos En Latinoamérica Es un juego más impreciso Eso me da Me da a pensar a mí Que de verdad Este es un equipo serio Que puede Por qué no Poner en problemas A todos los equipos Llevarse el título Y representar de gran manera Colombia En una liga americana Porque es que hace rato Desde Creo si no estoy mal Desde el tercer puesto De norte En el año 2009 No hay un equipo Que de verdad Saque la cara Por Colombia En las ligas De las américas Y creo que es muy positivo Que titanes Esté en ese momento Tan importante Y por qué no Llévalo Como usted dice Al plano sudamericano Y apostar Por una buena representación A nivel internacional Rafa Estoy viendo aquí Un momentico El partido de Búcaros Con Cimarrones Y hay un jugador De los Búcaros Que se llama Tate Y que tiene una pinta Pero es idéntico A Gary Harris De Denver Y acaba de meter Un triple Que ya estaba bien Bueno yo aquí No tengo televisor En este momento En mi cuarto Donde estoy haciendo El programa Pero voy a meterme A las estadísticas Para confirmarle Que jugadores Aquí estoy en la página De Búcaros Va 6 6-13 Me corrige Si de pronto Se está atrasado O se está adelantado Va 6-13 Ganando Cimarrones Van 7-17 7-17 Ganando Cimarrones Bueno Cimarrones Que es un equipo También muy tradicional Recordemos que Fue el equipo En su momento De Eutero Rentería Y también Edgar Moreno Cuando ya se fueron De Norte Edgar Rentería Que como sabemos Es una insignia Del baloncesto norte Santanderiano Por los títulos Con Norte de Santander Y la verdad que Me gusta mucho Estoy contento De este De este compromiso Aquí veo Es el 9 ¿No? El 9 de Tate Lleva un solo punto En el compromiso Dos minutos jugados No tiene más estadísticas Así que el partido Apenas está empezando Entonces no es Dijo que metió un triple ¿No? Sí pero no se han asumado Creo No se han asumado O es Young Es que aquí veo que hay varios Vea Está James Lee Está Young Y está Tate Creo que esos tres Deben ser estadounidenses O sea Esos tienen que ser jugadores Y veo muchos jugadores En la plantilla De Búcaros Que son extranjeros Veo tres Cuatro extranjeros Por lo menos Y veo Aquí también A un jugador Que me suena A un Colina Quintero Bueno Vamos a hablar Creo que el que más sabe De nosotros Baloncesto colombiano Es nuestro compañero Marco Vamos a ver Si nos va a acompañar También en esos programas Sería interesante Tener a un conocedor De este tema Pero Lo que sí les digo Muchachos Es que Este campeonato Colombiano promete Bueno Vamos a explicarles Ahora sí Para las personas Que ya han estado Preguntando Cómo se va a jugar Cómo va a ser el sistema De este campeonato Porque mucha gente Pues no lo conoce No sabe cómo se va a jugar Incluso tengo la lista De árbitros designados Y hay una jueza En Norte de Santander Hablamos De Alejandra Guerrero Álvarez Que va a ser Jueza Árbitra Designada En este En este Campeonato Colombiano Entonces tenemos Representación también En Norte de Santander Muy importante Yo creo que también Para el desempeño De que vayan sacando Árbitros Con calidad Que es lo que se necesita Y bueno Creo que hay que esperar Pero veo Una liga Bastante positiva Sobre todo Para el desarrollo De baloncesto A nivel de De competencia Cómo se va a jugar Este Este campeonato Bueno Para la gente Va a ser un torneo De dos ida y vueltas Va a ser un ida y vuelta Completamente Este campeonato Vamos a tener Un mes completo De partidos De temporada regular Van a ser dos enfrentamientos Contra cada equipo El todos contra todos Habitual Y al final Después de 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 que se llegue A la fase regular Va a haber el tema De los playoff Va a haber el tema De semifinales Y también El tema De la final Fase 1 Todos contra todos A dos rondas Los playoff Semifinales Donde se jugará El primer y cuarto Clasificado El ganador De dos partidos De tres programados Y lo mismo El segundo y el tercero Entonces Se van a enfrentar Ya con un orden El que quede primero Contra el cuarto El que quede segundo Contra el tercero Y se van a jugar Al mejor de tres partidos Dos de tres Esos son las semifinales Ya en la final Los ganadores De la fase 2 De los playoff Se disputarán el título En la edición 2020 En una serie El que gane tres partidos De cinco programados Así va a ser el fixture También ya tenemos La primera tanda De partidos De esta semana Que va a ser Bueno ya Titanes Contra Condores Que finalizó Búcaros y Marrones Que se está disputando Mañana Piratas Contra Tigrillos Y el team de Cali Contra los sabios De Manizales Sabios que también Ya tienen un título Encima Tigrillos que recordemos Es el mismo Acaeme a la montaña Es el mismo Se me escapan Los otros nombres Que ha tenido El equipo de Antioquia Orgullo Paisa Bueno que ha tenido Muchísimos nombres Ha cambiado muchísimo Los nombres De los equipos De De Medellín Que son tradicionales Y que son equipos Que siempre Están pegando los títulos Me acuerdo mucho Arrieros Arrieros con Norte En esas finales Que también se disputaron A lo Miami Heat Una final se la ganó Norte Y otra final la perdió Con Arrieros En la venganza de Arrieros Porque perdió Norte le ganó el partido En su casa En la primera final En el primer título Y luego Arrieros Se desquitó Y le ganó a Norte En su coliseo Eso fue en el año 2010 2011 más o menos Para esas épocas La verdad que Yo me acuerdo mucho De esos partidos Incluso que un jugador De Arrieros Se llevó Como se había acostumbrado Se llevó las mallas De las canastas De Norte Y todo el mundo Empezó a insultar al jugador Pero bueno Eso ya es parte De la mente de baloncesto Así se va a jugar entonces Los primeros días De campeonato El viernes Cóndores Búcaros Cimarrones Titanes Recordemos que todos Los partidos van a ir Por WinSports Vamos a ver también Si podemos llevarle Los jueves de baloncesto Este jueves no De pronto a partir de otro Le llevemos los partidos De baloncesto Como tenemos acostumbrados La NBA Le llevemos un partido Por ejemplo El otro jueves Hay partidos interesantes Cóndores, Cimarrones Y el team de Cali Contra Piratas de Bogotá Puede ser una buena opción Para transmitir ese compromiso Un equipo muy tradicional Como es Piratas Que es el único equipo Que no cambia de nombre A pesar de los años Y el team de Cali Que ya sabemos Que en su momento Fue Valle Festbreak Que ya también Es un equipo muy tradicional En la liga Profesional de baloncesto Muchachos Bueno Ya vamos finalizando El programa Más que nada Era como para hacer Una antesala De lo que se viene En el tema del baloncesto La otra semana También estaremos hablando De los códigos de bioseguridad Que estarán manejando Y en Deportes R17 Dentro de un momento Vamos a tener las ruedas de prensa Tanto de este primer partido Que ya pasó Como el partido Entre Búcaros y Cimarrones Vamos a pasar las todas Por Deportes R17 También vamos a estar nosotros Haciendo parte De esas ruedas de prensa Y bueno Simplemente ya para Ir financiando el programa Compañeros Brian, Joshua Para que se vayan despidiendo Y dar un último mensaje O tal vez alguna opinión Acerca de lo que piensan De esta liga colombiana De qué sienten De qué se puede hacer De pronto El gran favorito Que puedan ver para el campeonato O cuál puede ser la final ahí En los conocimientos Yo de pronto No sé ustedes Yo sí tengo un poco más De conocimiento De la liga colombiana Que de la misma NBA Entonces yo sí tengo Mis dos favoritos Para mí Mis candidatos son Obviamente titanes Contra el equipo De Sabios De Manizales Que ya ha sido campeón Y que me gusta mucho Puede ser una final Muy interesante Entre Sabios Y el equipo De Barranquilla Y no sé ustedes Joshua ¿Qué piensa usted Acerca de este campeonato De baloncesto Ya para finalizar el programa Y gracias por acompañarnos Vamos despidiéndonos De una también Con este final Con esta reflexión final Así que Joshua Muchas gracias Por acompañarnos aquí En 24 segundos A ti Rafa A Brian Y a las personas Que me escucharon Yo creo que La final puede ser Entre Cimarrones Me gusta mucho De lo poco que he visto El equipo Como está competicionado Y pues Titania Es claramente favorito Y pues nada Contento de que esta iniciativa Haya nacido Por parte pues De la liga profesional De baloncesto colombiano Por parte de Wynn También de transmitirlas Y lo mejor Para Para esta liga Que tenga Una buena audiencia Y que esto se prolongue Por los demás años Y que por lo menos Ya por fin Tengamos asegurado Ver Un centro colombiano Por televisión Que es lo que Más se debería pedir Y contento con esto Yo me despido Y pues Nos vemos en la próxima Bueno Brian También muchas gracias Por acompañarnos Aquí en 24 segundos Y ahora que me acuerdo Cuando entrevistamos A Daniela Caballero Nuestra Basquetbolista Norte Santandreana Que ya estuvo en Selección Colombia Le preguntamos Que tan viable Era el tema De la burbuja No sé si se acuerda Aquí en Colombia Y ya dijo Que estaba muy complicado Incluso Orlando Guillén También dio su opinión Que era muy complicado El tema de la burbuja Y vea que al fin Se termina dando Entonces No sé qué piense usted También para despedirlo Para agradecerle Por estar aquí presente Con nosotros Como siempre Qué piense acerca De esta burbuja Y también de Cuáles son sus dos finalistas Aquí en el campeonato De baloncesto de Colombia Bueno pues Rafa La verdad Es que Esta clase de iniciativas Digamos ya No solamente Desde la realización Del campeonato profesional De baloncesto Es un deporte Bastante importante Y de darle La importancia Digamos al baloncesto Acá en Colombia Porque Digámoslo así Dentro de la escala Jerárquica De deportes El baloncesto Podría estar rondando Dentro del quinto Sexto escalón A priori El fútbol Segundo El ciclismo Tercero El atletismo El motocross Incluso el tenis Podría estar incluso Superando Dentro del interés Y digamos La inversión De la liga Bueno De la inversión De estos deportistas Colombianos Y pues que el baloncesto Resurga también De esta manera No solamente Desde la creación Desde digamos Del retorno De la liga Sino también Desde crear Los espacios De visibilización Para todos Nosotros los que nos gusta El baloncesto Y los que disfrutamos El baloncesto Es bastante importante Y que creo que Es una sacada Genial La que está haciendo WinSport Digamos Incentivando Y haciendo Que se consuma Más este baloncesto De Colombia Que pues la verdad Es bastante importante Y que nosotros Como amantes del baloncesto Y como periodistas Tenemos que tener Muy muy en cuenta Y apropiarnos De lo nuestro Es bastante importante Lo que se tiene que hacer acá Y pues realmente Digamos así Como nosotros veníamos Como tú lo mencionaste Que la entrevista Que le hacíamos A nuestra representante La presección Seleccionada Para lo que es La preparatoria De la selección Colombia Era impensado Por lo menos Decirlo así Hacer como ese paralelo Aterrizando De lo que fue La NBA Con lo que es La liga colombiana De baloncesto Afortunadamente Estaca Lo que parecía imposible Lo que se parecía Muy difícil Hace dos Dos meses y medio Ahora está Ahora es una realidad Y que prácticamente Ya lo estamos Ya lo estamos Dispuestando Ya lo estamos viviendo Por la pantalla De WinSport Que es bastante importante Y realmente Pues Rafa ¿Qué se puede decir? Un equipo Dos veces campeón Un equipo bicampeón Siempre va a querer Buscar el tercero Y más consolidando Su vida de juego Con esta paliza Que le dio A Cóndores Pues es indudable Es indudable Que 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 Titanes No vaya a ser Un contender En este En este En este torneo En este torneo Bueno en este retorno De la liga colombiana De baloncesto Y pues no sé O sea Yo diría que Uno de los equipos Más tradicionales Ya pues Bogotá podría ser También incluso Una buena opción Para poder pelear Este Este campeonato De baloncesto A nivel colombiano Y pues nada Rafa Ya como para irme Despidiendo Del programa Y también de toda la audiencia De decirles Que no se pierdan Que traten de no perderse Ningún partido De la liga profesional De baloncesto Que acá también Que acá también hay buen nivel De que en Colombia Y en Latinoamérica Y no solamente En la NBA Hay buen nivel Me incluyo yo No soy muy fan No he sido muy fanático Acerca del baloncesto local Pero tengo que darme la tarea Y como amante De este deporte Es imposible Simplemente ver la NBA Y no ver a los demás Entonces Ese es el consejo A todos los que nos están viendo Y me incluyo Dentro de ese consejo Y es bastante importante Y bastante interesante Esta propuesta De ver Algo distinto A lo que normalmente Se ve Como es la NBA Entonces Darnos esa tarea Y darle la importancia Que se merece El baloncesto colombiano Y nada Muy contento siempre De estar acá Otra vez De retomar 24 segundos Y pues Ver lo que nos depara Esta liga profesional De baloncesto Que estaremos también Transmitiendo Ojo Pues bueno Si todo sale bien Si no hay ningún inconveniente Si todo sale normal Los jueves De Los jueves de transmisiones De 24 segundos Que estamos tan acostumbrados Y que pues La verdad va a ser muy provechoso Para nuestro programa Y pues nada Ya para despedirme Un saludo muy especial A toda la familia Sanabria Núñez Unas felicitaciones A mi hermano Cristian Sanabria Que se graduó De licenciado En lengua castellana Felicitaciones por él La verdad Un orgullo Muy contento Que pues Ver un hermano Que está cumpliendo Sus metas Y sus sueños Ya prácticamente Su meta A corto plazo Como es la universidad Y Un saludo también A Laura Milena Maldonado Que siempre nos acompaña Y a todos los que nos están viendo En el programa de hoy Y pues nos vemos No sé En una próxima edición De ya sea De fútbol directo O ya sea De 24 segundos En las promociones De baloncesto Que hacemos Rafa Muchas gracias Por la invitación Y Chao Chao Bueno me uno Bueno me uno como siempre Bueno me uno también A esta felicitación A su hermano Dele mis felicitaciones A su hermano También por su grado Y bueno también A toda su familia Como siempre Verá Muchas gracias Por acompañarnos Y por supuesto Que estaremos En la próxima ocasión Vamos a ver si este viernes Podemos volver otra vez A retomar el fútbol directo Que también Ya lo habíamos dejado A un lado Y seguir Con una próxima ocasión También analizando el baloncesto La otra semana Analizando y trayéndoles Todo de cómo va La liga profesional De baloncesto De Colombia Así que muchas gracias A todos por acompañarnos También un gran abrazo Para Álvaro Choa También para Super Deportes Andrés El que mejor viste A los deportistas De hoy y de mañana Y también A todos ustedes Que nos vieron a través De nuestro Facebook Live De Deportes R17 Así que Un abrazo Y nos encontramos En una próxima ocasión Chao chao Destreza Velocidad Precisión Momentos de infarto Y mucha diversión Lo mejor del deporte De la pelota naranja Cubrimientos Entrevistas Análisis De las ligas locales Nacionales Y lo más importante Del mejor baloncesto del mundo Lo encuentras En un solo lugar 24 segundos El programa Donde la pelota naranja Es la protagonista No te lo pierdas Todos los miércoles A través del Facebook De Deportes R17 En un saludo Un saludo Un saludo